¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien Y sí, como pudieron ver en el título, vamos a estar reaccionando a Amcor El nuevo tema que ha sacado, ya no tengo miedo de su álbum Free Solo Así que me dijeron que estaba muy bueno, me han espoleado un poco Un poco, así que dije, vamos a reaccionarlo porque, por lo que me contaron, no sé Siento que es un muy buen tema, con, no sé, ya vamos a ver qué tal y comencemos Después de tantos años buscando salidas, va la vida y me regala vida Parece mentira que algo tan pequeño tenga tanta fuerza Que pueda sacar las que tenías escondidas Preparadas para cuando llegue el día Preparadas sin saberlo todavía Toca poner en práctica eso que decía De no sé cómo explicarte, pero sé cómo lo haría Tengo ganas de poder hablar contigo Y de momento solo puedo conformarme con mirarte Tú me miras, yo te miro Tú sonríes, yo sonrío Mi día no parece tan desastre Bueno, tú sonríes, yo sonrío Obviamente podemos ver que es un tema dedicado a su hijo Continuemos ¡Wow! Más allá de que uno tenga o no padres El amor de papá Dios No sé, es distinto El saber que está ahí cuando nos va mal Cuando nos va bien y que nos escucha Es Inexplicable La distancia no hace que te sienta lejos Ni un momento Yo sé que este video Va de un padre a un hijo Pero realmente yo lo veo totalmente distinto Por más que no lo vea Que lo sienta lejos Yo sé que está dentro de mi corazón Dios Así que nada Por eso lo veo tan distinto Como que Al final lo voy a explicar bien Continuemos chicos Porque no me quiero enredar tanto No te conozco Pero Te quiero Así pasa, ¿no? Con Dios Que no lo conocemos Pero Lo queremos Lo amamos Eso es fe Lo que no sea el miedo Tú fui el compañero Ya fue el mío Y no me trajo nada bueno Duérmete tranquilo Que yo me lo llevo Si algo tengo claro Es que tú vas primero Y Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Y menos si tú estás delante Cuando caigo al suelo Espero que me puedas perdonar Porque sé que no estaré Todos los días a la altura Y es que nunca dejo de pensar Pero si te tengo en brazos Se acaban todas mis dudas Debe ser duro, ¿no? Tener que dejar a tu familia Y más a un hijo así tan pequeño, ¿no? Todo por tu carrera Pero realmente es lo que uno Ha elegido En su vida Es lo que realmente uno ama Aunque también Quiere estar junto a su familia Pero Nada Hoy en día Hiciste Las redes sociales Y O las llamadas Y Sé que no es lo mismo Pero Te hace sentir Un poco más cerca, ¿no? Consejos darte Como explicarte Que a veces solo soy un cobarde Sin armadura Que ya me costaba todo Sin ser padre Que a veces creo Que me queda grande Esta aventura Pero lo haré No tengas dudas Tú y yo juntos Hasta que me vaya El cielo con arrugas Porque no encuentro Un motivo más importante Que intentar ser La luz más brillante Si estás a oscuras Porque tú no tienes Culpa de nada Y es el momento De que vivas En tu cuento De hadas De que papás Enfrente a todos Sus monstruos De madrugada Para que cuando levante Salga el sol Por tu ventana No te conozco Y yo te quiero Por fin algo De luz en mi agujero Es muy bonito Su bebé Realmente Me encanta Espero que no sea el miedo Tu fiel compañero Ya fue el mío Y no me trajo Nada bueno Duérmete tranquilo Que yo me lo llevo Precioso tema El querer Protegerlo Cuidarlo Eh Si algo tengo claro Es que tú vas primero Y ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Y menos si tú estás delante Cuando caigo al suelo No te conozco Ya te quiero Por fin algo de luz En mi agujero Espero que no sea el miedo Tu fiel compañero De verdad Es lo único Que espero Duérmete tranquilo Que yo me lo llevo Si algo tengo claro Es que tú vas primero Yo no tengo miedo Y menos si tú estás delante Cuando caigo al suelo Realmente creo que esa frase Fue increíble Es un tema Espectacular Me ha encantado Eh Realmente me Me encantó Porque Cuando su hijo crezca Va a tener un recuerdo De su padre Tan especial Tan bonito ¿No? Realmente esa frase Que ha dicho al final Yo lo tomé como De mí Diciéndole a Dios Que ya no tengo miedo Si él Sé que está ahí Delante mío ¿No? Eh Un 10 de 10 Para el sistema Un video Una letra Un beat Espectacular Que nos haya mostrado A su hijo Nada Valió realmente la pena Todo lo que veo En sus redes Sé que Es un padre Increíble Espectacular Que le va a dar Todo el amor Del mundo A su hijo ¿No? Eh Wow Me he quedado sin palabras Ya lo he dicho todo No tengo más nada que decir Me ha encantado Nada Lo volvería a escuchar Otra vez Porque quizás Me han quedado cosas Que no he dicho Pero nada Es impresionante Y nosotros Nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces Víde like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!